... Viernes 12 de agosto, la fiesta está que arde y las comisiones también. Y desde luego, algunas de las sufridoras más importantes y que están pendientes de las reinas y de las damas son sus madres. Hoy tenemos aquí a tres de ellas. Bueno, contadme quiénes sois y quiénes son vuestras hijas. Hola, buenas. Yo soy la mamá de Noelia, reina infantil de Elche. Y bueno, pues aquí estamos, la verdad es que divirtiéndonos. Sufriendo, pues bueno, el calor como todo hasta el final, pero lo estamos pasando genial. Pero preocupadas porque las niñas lo hagan bien, ¿no? ¿Cuál es la tuya? La mía es Julia Moreno, reina infantil de las fiestas. Y bueno, pues viviéndolo todo con mucha intensidad y con mucha ilusión. ¿Qué es lo que más te os hace ilusión de todo esto? Pues yo soy la madre de Clara, una dama mayor. Y me encanta ver cuánta participación, los sacrificios del calor, del cansancio, se llevan con tanta alegría que ni se notan. ¿Qué actos esperáis con más ilusión? Pues la batalla de las flores, tenemos mucha ilusión. Y bueno, y luego la ofrenda, claro. ¿Y por tu parte? Igual, yo creo que la batalla de flores es un punto muy bonito para ellas, que lo disfrutan mucho. Y bueno, y la ofrenda porque al fin de cuentas esto es gracias a la Virgen de la Asunción. Y es una parte, yo creo que una de las partes más importantes de nuestras fiestas. ¿Un deseo para estas fiestas? Pues que de esta amistad, de esta unión, no nos olvidemos nunca. Pues nada, enhorabuena por vuestras hijas y que tengáis unas muy felices fiestas. Muchas gracias. 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 Gracias.